Estás viviendo la situación de varios tipos aquí acercándote. Claro, aparte creo que es un miedo que todas tenemos como muy palpable. Entonces, el hecho de que aunque sea actuación, tengas personas tan cercas. Sí, no, no, no. Fue horrible, fue horrible. Y aparte, cortaron varias veces la escena porque los chavos me tenían mucho respeto y no se querían acercar tanto a mí, pero la cortaron porque no parecía real. Claro, o sea, el punto tenía que ser... Claro, que rompían esa línea de respeto contigo para que pareciera... Y ya, acción, y se me empezaron a acercar más. Yo estaba llorando de la impotencia de what the fuck y luego me... Y luego, ay no, horrible. O sea, te cuento que fue una experiencia horrible y sí lloré de verdad. No manches. Sí lloré de verdad y dije, gracias a Dios, no me ha tocado vivir una experiencia sin y espero que me toque vivir.